bien entonces vamos a continuar aquí con nuestro programa no he grabado todavía vamos a guardar y él me va a decir que le dé un nombre a este vi que es un vi es un instrumento virtual virtual instrument la idea es que la vio fue desarrollado para nosotros poder crear instrumentos virtuales que se van a comportar muy similar a los instrumentos reales la idea es que con la vio podamos conectar equipos o perisféricos para adquisición de datos y poder mostrar y procesar los datos en el computador para luego hacer un análisis detallado de los resultados que nos dan entonces ya que nos está pidiendo acá el nombre entonces vamos a dar acá ejemplo 1 y listo entonces ya tenemos que guardado nuestro proyecto y vamos a continuar mirando las diferentes opciones que tenemos también acá con la vio entonces que vamos a tener acá ya vimos más que todo la parte numérica la parte también de operaciones matemáticas numéricas pero también vamos a poder tener acá unos controles que serían booleanos cuáles son estos controles booleanos entonces yo puedo colocar aquí un botón listo vamos a cambiar el lugar de boolean voy a colocarle el nombre botón y vamos a colocar acá un indicador que prácticamente sería como un led que estamos colocando entonces vamos a colocar acá listo entonces qué pasa si yo llego y conecto esta salida a este de acá ejecutó continuo si yo primo a este se va a activar este de acá si yo los quito entonces vamos a observar que el flujo de datos está pasando al igual aquí estoy colocado estoy manejando nuestro sistema estamos manejando la señal continúa el programa funcionando y está trabajando que significa todo esto estamos trabajando nuestro programa y todas estas sentencias está siempre preguntando de manera continua que es lo que es lo que voy a hacer entonces él ya está haciendo esta operación de manera continua y la operación acá de oprimir el botón también de una manera continua que podemos hacer también de operaciones con los booleanos entonces vamos a detener nuestro programa y vamos a colocar aquí en bulliano vamos a intentar tener acá una opción que dice comparison entonces vamos a poder hacer comparaciones y vamos a decir que si el valor en celsius acá vamos a conectar esta línea que es este valor nuestro valor en celsius es mayor voy a crear una constante le digo que sea mayor de 60 entonces este va a encender una alarma entonces voy a colocar acá un indicador él ya me lo creo acá me está diciendo le asignó un nombre por defecto voy a voy a cambiar aquí ese nombre que viene por defecto y voy a colocar alarma y para que nos quede diferente o distinto de este color que tenemos acá voy a enseñarles a cambiar el color de este letra entonces vamos a hacer clic derecho oprimiendo la tecla shift y nos aparece esta pequeña paleta y acá nos aparecen los que una como un pincel donde podemos seleccionar los colores entonces vamos a hacerle clic hago clic derecho ahora sobre él el el led y en este momento lo tengo en un estado que sería apagado entonces voy a cambiarlo a rojo pero un rojo apagado se seleccionó acá muy bien volvo y oprimo clic derecho hago clic en este que esa herramienta y lo oprimo de nuevo y ahora sería el led prendido entonces clic derecho de nuevo paleta de colores y ahora le voy a decir que está acá ya encendido vamos a hacer clic derecho de nuevo con shift para que nos salga esta paleta y activamos de nuevo esta opción ya la tengo activa y ya está por defecto si nos damos cuenta voy a bajar de una vez este valor y voy a hacer clic en ejecutar continuo entonces nos damos cuenta el alarma está apagada el flujo de datos viene por este camino él viene y compara mira si es mayor que 60 como no es mayor que 60 entonces está apagado pero en el momento en que yo vaya subiendo y cuando llegue a 60 entonces esta alarma se activa entonces si nos damos cuenta es unos es una forma de programas de programar sistemas o instrumentos o sistemas de control de monitoreo de variables de una forma bastante sencilla como lo que hemos visto hasta el momento no es la forma correcta de programar en el lab view pero estamos conociendo hasta ahora cada uno de los componentes que tenemos de los que estamos dispuestos o podemos utilizar utilizando esta herramienta de national instruments que vamos a hacer ahora entonces voy a detener y vamos a ver otro tipo de dato que podemos manejar que es este string entonces yo tengo acá un string prácticamente es donde yo puedo escribir texto muy bien y vamos a colocar aquí texto de salida y lo que vamos a hacer es bueno acá lo que hice fue copiarlo si se dieron cuenta lo copié pero este es un control este es otro control y lo que debemos hacer es que este sea ahora un indicador entonces puedo hacer clic derecho y le digo acá change to indicator entonces lo que le hago clic y ya quedó como indicador entonces ahora si los 1 ya tengo entonces ejecutó continuamente ya tengo acá que si escribo acá hola mundo y hago clic ya por fuera entonces se va a actualizar el hola mundo aquí en el texto de salida si se dan cuenta cambia hasta que yo termine de ejecutar el texto vamos a tener otras opciones clic derecho y le podemos decir que se actualice mientras escriba entonces hago clic acá update while typing entonces ya lo tengo acá y si yo voy eliminando el automáticamente va saliendo el texto en el otro lado del ejemplo entonces curso muy bien entonces notemos que tenemos estos tres estos diferentes tipos de objetos y tipos de variables de datos donde podemos indicar que este este de aquí de color verde va a ser todo lo que hace referencia a tipo booleano donde son tipo valores en unos o ceros si no vamos a tener más cambios vamos a tener acá otro tipo de valor que es tipo texto donde tenemos donde ingreso una cadena de caracteres y va a salir una cadena de caracteres y vamos a tener tipo numérico que está aquí con color naranja aunque dependiendo del tipo de dato que coloquemos este tipo numérico puede cambiar de color vamos a dar aquí stop y vamos a cambiar este la representación entero de 32 si se dan cuenta cambio a color azul y me apareció un punto acá eso significa que estoy haciendo una operación matemática matemática con entre dos números que son de diferente tipo para este caso es necesario que nosotros lo dejemos con la representación que tenemos para evitar problemas hacia un futuro cuando estemos manejando de pronto operaciones un poco más complejas donde los datos o valores que vamos a manejar pueden afectar el comportamiento de nuestro programa si vamos a manejar solamente resultados enteros entonces manejemos todo en enteros como este es doble entonces lo vamos a manejar doble entonces estos son los tres primeros tipos de datos más comunes que tenemos si ustedes quieren hacer la representación de en su programación tipo icono que usualmente lo uso sí que es como si no es forma icono ya como ustedes vayan desarrollando porque a medida que va creciendo nuestros programas vamos a tener muchos más de estos cuadros o estos bloques que nos van a van a utilizar toda nuestra pantalla para realizar la programación entonces con esta parte ya aprendimos los diferentes tipos de de datos y algo del flujo de programación entonces para que no olviden suscribirse en compartir este canal para que podamos seguir creando mucho más contenido de este curso del apio ¡Adiós!